Noticias en materia de diseño Y ahora la empresa de Horway en colaboración con el cantante y empresario Will I Ant de la famosa agrupación Black Eyed Peas han creado una mascarilla fácilmente ajustable, hecha de silicona de grado médico que no daña la piel y cuenta con tres ventiladores de doble velocidad y un sistema de filtración de detención de partículas de alta eficiencia. Además de estas funciones de protección, la mascarilla incluye micrófono y audífonos con cancelación de ruido, bluetooth y luces. La mascarilla fue diseñada por el mexicano José Fernández, diseñador de vestuario de Hollywood, quien también estuvo detrás de los trajes espaciales de SpaceX. Victoria, ¿te imaginas tener un robot que se dedicara únicamente al cuidado de tus plantas? Me urge uno, no soy buena con las plantas, pero decíte que hasta se me murió un cacto. Bueno, no te preocupes porque ya llegó aquí un amigo muy peculiar que te ayudará a cuidar tus plantas. El robot araña Hexa que se pasea por casa con seis patas móviles y una maceta en su espalda controlada por sensores. El robot se encarga de llevar a la planta que coloques en la maceta a zonas de sol y se retira a la sombra cuando está harto. Incluso puede dar a conocer sus necesidades realizando un pequeño baile cuando necesita agua. Los sensores ópticos de Hexa y espaciales le permiten mirar y aprender del mundo que lo rodea. Y por medio de una aplicación móvil lo podemos manejar a nuestro antojo. Este diseño pertenece a Sun Tianqi, CEO de la empresa Vincross. Mi nombre de audición, los cubiertos CLIC de la marca COCIAL fueron nominados por primera vez para el Premio Alemán de Sostenibilidad 2021 en la categoría de diseño. Este concurso es el premio más grande de Europa al compromiso ecológico y social y premio a las soluciones que hacen una contribución importante en una sociedad sostenible. Y este CLIC es un ejemplo de desarrollo sostenible en términos de uso. Reemplazan 200 de cubiertos desechables, su diseño ocupa poco espacio y puede llevarse fácilmente en tu bolsa. Ahora vamos con las recomendaciones de la semana, el documental de Netflix de Jeremy Scott. Centrado en el proceso de creación de la primera colección del diseñador como director creativo de Moschino, la película narra el viaje vital de Scott hacia el estrellato de la moda. Desde sus orígenes humildes en una granja, su llegada a la gran ciudad sin nada, momento en el que tuvo hasta que dormir en el metro, Scott representa el papel de hombre hecho a sí mismo. El director creativo de Moschino asegura que lo que él hace no es solo moda, sino cultura pop, y de ahí que entre sus referentes tenga tanto peso, Bob Esponja como Valenciaga. ¡Gracias!